Hola amigas y amigas, nos encontramos desde la Universidad Nacional Agraria, en donde se celebra el Campeonato Nacional Universitario de Volleyball 2022, octubre victorioso. Nos encontramos con Eldon Eber, quien nos va a contar un poco sobre cómo vivencia su vida deportiva en nuestra Universidad Huracán. Hola Eber, comentanos cómo complementas tu vida deportiva con la vida académica mientras estudias en la Huracán. Bueno, es mi primera vez jugando aquí, o sea que un campeonato nacional con el universitario. Pues para mí es importante, o sea que es algo nuevo para mí, estoy aprendiendo, es experiencia de jugar con mi Universidad Huracán y los demás. Y pues es algo bonito para nosotros, es un fundamento con placer en el recinto. Sorprendente para nosotros, es mi primera vez. Contanos un poquito sobre tu rutina de entrenamiento, cómo haces para estudiar y poder practicar voleibol. Estudiar y jugar, pues en el caso de mí yo voy a clases solo por encuentro, solo una semana clase tengo, y pues de ahí las otras tres semanas entrenando, practicando y aprendiendo ellos también. Es un hecho de que vamos a progresar más con esto. ¿Por qué elegiste el voleibol como disciplina deportiva para practicar? Bueno, yo elegí este deporte porque es hermoso, es más tranquilo jugar, es divertido para nosotros, y para el recinto de nosotros tenemos un buen equipo, para mí es divertido. Una invitación a toda la comunidad universitaria de Huracán Recinto Blufis, que se animen a participar en estos equipos deportivos para complementar con la vida académica. Yo haría que se practiquen mucho con el recinto, pues para progresar algo para el otro año que viene también, o sea que para que ellos aprendan más sobre el voleibol, o sea que no solo el voleibol, sino de todos los deportes más, o sea que va a ser un evento grande para los cuatro recintos que tenemos. Muchísimas gracias, Eldon. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Seguimos conociendo las vivencias de nuestros estudiantes aquí en el Campeonato Nacional Universitario de Voleibol 2022. Estamos con Metri Webster, quien nos cuenta sus vivencias de deportista en nuestra universidad. Contanos cómo vivenciar esta experiencia y este encuentro con los universitarios nacionales y de las universidades comunitarias interculturales. Hola, siento que es una oportunidad más que todo, porque nosotros como estudiantes podemos tener buenas amistades también con las distintas universidades. Además de eso, podemos implementar nuestras disciplinas deportivas. Más que todo es una gran oportunidad que nos brinda la universidad. Contanos un poquito de cómo combinas tu vida deportiva con tu vida académica en la universidad. Yo siento que la combinación que se lleva es bastante importante, porque el deporte uno tiene que tener una buena disciplina. Tus horarios, en lo profesional también influyen mucho, porque cuando uno trabaja tiene que ir en una hora antes de lo indicado. Entonces, ya con el deporte uno va implementando esa parte. Hacerle una invitación a la comunidad universitaria de Huracán Recinto Bilby a que se sumen a estos deportes en la universidad. Pues yo le daría la gran invitación a todos los estudiantes y los que apenas van a entrar en la universidad, ya que siento que es una forma muy buena para desestresarse, porque uno en las clases como que a veces se siente muy apretado y es una forma también de tener amistades fuera de tu lugar, o sea, de tu ciudad o región, es bueno el deporte. Muchísimas gracias, Metric. Esperamos que disfrutes de esta convivencia con las demás universidades. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.